Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en este evento de Software Guru. Encantado de compartir con ustedes esta parte. Y como bien dice Pedro, desde el Laboratorio de Software Libre del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, pues hemos tenido bastantes buenas experiencias para impulsar principalmente el talento, la creatividad y las habilidades que tienen. Pues yo lo comento siempre como nuestra generación histórica de talento en los jóvenes que realmente son los que nos pueden sacar adelante de muchas cosas en cuestión de innovación. El tema del laboratorio está basado en formar y que consideramos que hemos logrado consolidar una comunidad de open source, o sea, free and open source software, enfocado al tema de innovación, innovación tecnológica, principalmente potenciados y soportados por la comunidad académica. Y tenemos que hablar de tanto la comunidad académica desde el lado de los docentes, de los investigadores, pero por encima de todo la comunidad académica desde los jóvenes talentosos que generan precisamente estas universidades, pero que traen bastante, bastante nivel de trabajo, muchas ganas de colaborar, de crecer y de generar soluciones productivas. La comunidad está basada en esto que ven aquí, a la mano izquierda es una presentación de proyectos que hacemos de manera periódica. Los chicos se involucran en proyectos de innovación tecnológica que el laboratorio va captando de necesidades, de problemáticas y de oportunidades de innovación. Y si hay que decir lo bien importante, es abierta, o sea, no, al pesar de que estamos en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno Estatal, no estamos enfocados estrictamente al tema de gobierno. Trabajamos con cualquier instancia pública, privada u organización que requiera alguna actividad de innovación. También tenemos muy fuerte como estrategia de las más importantes, tal vez, el tema del entrenamiento y de la capacitación, tanto a la gente de nuestra comunidad como hacia afuera, también compartir conocimiento para que esto fluya y esto genere beneficio e impacto para todos, no solamente para la gente de la comunidad de laboratorio. Esto que ven aquí, yo siempre lo llamo como una radiografía de lo que es el laboratorio, es una comunidad de conocimiento y si se fijan, sombreo precisamente a los estudiantes porque esto es lo que le ha dado ese impulso y ese éxito a este modelo de laboratorio de software libre. Como ven aquí ustedes, de manera realmente muy, muy rápida, muy vertiginosa, el crecimiento de cada año, cómo los chicos cada vez se acercan más, cómo los chicos cada vez confían más en nosotros y nos apoyan más. Y es una cosa que siempre debemos reconocer y debemos agradecerle a esos chicos por hacernos tan fuertes, por hacernos tan capaces y tan diversos en cuestión de innovación tecnológica, porque definitivamente son nuestra palanca más importante de impulso para trabajar. Esto es importantísimo, como les comentaba, todos los proyectos que desarrollamos en el laboratorio están enfocados a cualquier sector, a cualquier sector productivo que exista, a cualquier persona incluso. Y esto es una tendencia o cómo evolucionó el laboratorio desde los primeros años hasta los últimos años, cómo ha evolucionado su impacto y su desarrollo tecnológico. Sí, a final de cuentas, algo que nos da mucho gusto y también destacamos mucho es el esfuerzo de los chicos, el profesionalismo de los chicos, la madurez de los chicos, nos permite tener en el 2020 el 70% de los proyectos que estamos desarrollando, están desarrollándose para instancias públicas, lo cual genera mucho beneficio porque estamos respondiendo a una encomienda que la Ley Estatal de Ciencia y Tecnología, cuando integra el laboratorio de software libre como una entidad de innovación tecnológica basada en tecnologías abiertas. Se genera en 2013 la Ley Estatal de Software Libre, que fue la primera en México de ese tipo, en Zacatecas, que hablaba del impulso, el desarrollo, el aprovechamiento y la adopción del software libre como plataforma tecnológica. Y recientemente, por indicación del gobernador y también con todo el respaldo que tenemos del Consejo de Ciencia y Tecnología del doctor Agustín Enciso como director, es la mayoría de los proyectos o todos los proyectos de tecnologías que el gobierno del Estado va a empezar a desarrollar, gracias al resultado de aquí hacia atrás, de los proyectos exitosos, de excelente nivel técnico, de excelente nivel de documentación, pues ya el laboratorio se convierte en esa instancia de primero, es, a ver, vamos listando este proyecto, veamos que el laboratorio de software libre no lo pueda desarrollar. El laboratorio se va a encargar de desarrollar esos proyectos y cuando no tengamos la capacidad para poder asumir un proyecto en específico por las dimensiones, por la complejidad o por cualquier situación que se nos salga de las manos a nosotros y de falta de capacidad, ser acompañantes de estos proyectos como entidad técnica y eso por indicación directa del gobernador recientemente para poder fortalecer que estos proyectos generen ese beneficio, pero el principal objetivo de esto es generar soberanía tecnológica dentro del gobierno y que el laboratorio de software libre sea esa entidad que garantice esa soberanía. Esto es una cosa que la verdad estaba sacando números para la presentación, para algunas cosas que nos han estado pidiendo y de 1,200 chicos, aquí estamos hablando de 310 estudiantes que hemos logrado posicionar, pero posicionar a un nivel que los chicos merecen, un posicionamiento de talento a nivel de líderes de innovación, no formando o no presentando chicos como gente de soporte técnico, gente de ayuda técnica o simplemente el que te ayude ahí a resolver un problema con tu impresora, con tu software, con tu acceso a internet, con cosas como esas, sino gente que ya sea líderes de proyecto, pero generadores de ideas de innovación para las entidades, empresas, dependencias municipales, estatales, e incluso federales, que pueden ir requiriendo. Y eso genera también que a la par, empresas como las que vemos ahí, Intel, Nearsoft, Comalatec, Continental y Wiseline, ya tengamos casos de éxito de chicos posicionados a ese nivel de empresas. Entonces, estamos logrando, y con mucho esfuerzo y con la misión primordial es posicionar este talento. Entonces, si se fija en toda la presentación, todo el esfuerzo del laboratorio es una invitación a que se involuquen con la comunidad del laboratorio de software libre y aprovechen todos estos beneficios para los que estamos enfocados y dedicados de manera permanente. El laboratorio de software libre es un ecosistema, es una estrategia, es un proyecto estratégico del Consejo Zacatecano de Science y Tecnología que está basando sus cimientos en la cuestión de la comunidad como un pilar de desarrollo tecnológico, colaboración y trabajo colaborativo entre toda la comunidad. Las instituciones académicas es uno de los baluartes más fuertes que tenemos, el tema de la gente de investigación, impregnándole un poquito el tema de la creatividad basado en tecnología y con la servista en el pastel yo le llamo que es ese proyectazo que tiene Zacatecas, el gobierno del estado, el consejo de ciencia y tantas entidades públicas y privadas que es Quantum Ciudad del Conocimiento que va a ser un espacio referente, creemos nosotros a nivel nacional, porque habrá centros de investigación, habrá empresas, habrá ecosistemas de emprendedores como lo que pretendemos lanzar desde el laboratorio de software libre que se muda a Quantum Ciudad del Conocimiento y la verdad esto ya es un ecosistema bastante innovador, bastante atractivo desde el cual saldrán proyectos, seguirán saliendo proyectos, pero principalmente talentos que pueden posicionarse de manera muy importante no solamente en Zacatecas, sino consideramos que incluso a nivel mundial. El laboratorio, esto que ven aquí es tomándose referente de los éxitos y de los avances de las comunidades FOSS a nivel mundial, pues el laboratorio forma parte de estas comunidades y de manera permanente de estas comunidades hay oportunidades, ejemplos como el Google Summer of Golf, que es una oportunidad muy fuerte para que los chicos demuestren sus capacidades, demuestren sus habilidades y tengan la posibilidad de desarrollar un proyecto en verano de desarrollo de código con el beneficio incluso de obtener una beca y con el principal incentivo de que estén en el radar y en algún momento puedan llegar a posicionarse dentro de la comunidad comunica de Google, comunidad de desarrollo de Google Cloud, Google Cloud Platform y hay casos de éxitos de gente que conozco que así empezó en Google Summer of Code y afortunadamente ya son gente líderes en proyectos en Google, principalmente esforzados en Open Source, ¿no? La otra es, pues todos los eventos que en paralelo desarrollamos, tenemos WADE, que es de la Google, de la Genome Foundation, la Cumbre de Contribuidos de Open Source Software, que también es un evento que será este año la segunda edición que se convirtió en un evento muy, muy reconocido a nivel, yo pienso que incluso internacional y todos estos eventos están enfocados a precisamente compartir, destacar la tendencia del Open Source a nivel mundial, pero principalmente aprovechando e impulsando a la comunidad generacional de talento que tenemos en nuestras manos que debemos aprovechar de manera responsable, desinteresada y muy comprometida, ¿no? Entonces, dejo mis contactos y como lo ven y les comentaba hace un momento, esto es una invitación a que analicen la posibilidad de integrarse, fortalezcan la comunidad, acérquense con nosotros y la verdad está enfocada a todo ese talento que está por ahí que sabemos que podemos juntos o ayudarlos y nos pueden ayudar mucho a seguir impulsando este modelo. Por mi parte, sería esa parte, ese tema, es la presentación de aquí, les digo una invitación a todos, muchas gracias por la invitación ahí a la gente de Software Guru, a buenos amigos ahí que tengo afortunadamente, felicidades en el evento, mucho éxito y aquí estoy a la orden. Gracias. Gracias.